Allí la metía Larga Cherro, mete el pelotazo, buscaba con el taco, no podía Poncio, a ver al arco, al arco, ¡oh! ¡Golazo de Lonefice! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Atlanta! ¡Lo hizo Lonefice! ¡La mete en el ángulo! No dejara un solo, le dio un tiempo, le dio un espacio, la metió en el ángulo, gana Atlanta, 35 minutos, Lonefice, Atlanta 1, River 0. Atlanta de una pelota parada, de una pelota alta, logra bajarla y después sin jugar por debajo y sacarle su fructo, Lonefice es el mejor jugador de la cancha. Y ahora pone esta perla, como frutilla de un muy buen postre que estaba cocinando el número 5 Bohemio, el ex hombre de Independiente y de Defensa y Justicia, Fernando Lonefice. Un golazo en un partido que estaba parejo, Atlanta estaba trabajando mucho, muy concentrado, con mucho desgaste. Estaba muy atento sobre todo este jugador, Lonefice, a lo que hiciera el Chori Domínguez.